¿Qué tal Ana María? Muy buenas tardes para todos ustedes, efectivamente el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, llegó a la capital del país para llegar así también a la sede principal de la Procuraduría General de la Nación en compañía de su equipo jurídico y sus simpatizantes para recibir personalmente la notificación de suspensión de su cargo. Igualmente el alcalde y su equipo se encontraban bastante expectantes por la resolución y respuesta por parte del Consejo de Estado que justamente en la noche de este viernes entregó respuesta a la tutela e igualmente a las medidas cautelares solicitadas por Quintero. En el siguiente informe todos los detalles. A través de una acción de tutela y una solicitud de medidas cautelares, el equipo de defensa del suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buscaba denunciar una presunta vulneración a sus derechos fundamentales, al debido proceso y a elegir y ser elegido a raíz de la decisión tomada por la Procuraduría. El equipo jurídico del alcalde buscaba que su cargo le fuera restablecido, sin embargo la pretensión no tuvo éxito. La medida fue negada por la magistrada del Consejo de Estado, Nubia Peña, quien argumentó falta de pruebas. Las mismas no resultan suficientes para decretar la medida cautelar, comento, pues el actor no allegó prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable o un daño inminente frente a sus derechos. Siendo ello así, no se accede a la medida cautelar solicitada. El hoy suspendido alcalde Daniel Quintero calificó la decisión de la Procuraduría como un golpe de Estado, por lo que visitó la sede del Ministerio Público en Bogotá, donde anunció que junto con su equipo de abogados acudirán ante instancias internacionales para exponer su caso. Hoy vamos a enviar, el equipo internacional enviará los alegatos a la Comisión Internacional. Recuerden que yo ya fui a la comisión, seguramente tendré que ir a Washington nuevamente, lo vamos a hacer, pero no nos vamos a ir todavía, porque nos vamos a ir a recorrer las calles de Medellín y de Colombia. La defensa del alcalde señaló que la medida con la cual se suspendió al alcalde de su cargo solamente tendrá validez durante el proceso electoral y no por los tres meses que establecía la Procuraduría. Esa medida se dice que es por tres meses o mientras que dure la perturbación. Si fuéramos al tiempo que supuestamente él puede realmente, pudiera eventualmente o hipotéticamente intervenir en las elecciones que se avecinan, que son el 29 de mayo, pues naturalmente que la medida perderá consistencia y fundamentos una vez se surta la elección presidencial. Desde Bogotá, Daniel Quintero reiteró el llamado para que las personas asistan a las urnas el próximo 29 de mayo y demostrar que las medidas que impuso la Procuraduría no son respaldadas por la ciudadanía.